Ajá, sí, y es así como empieza esta nueva historia Donde el protagonista es aquel que había luchado por recuperar a su amada A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero nos equivocamos Son lamentos de mi vida, en Sinfag, Rap Romántico Tan solo vivo de recuerdo pensando en el pasado, de lo que me ha logrado Y ahora lo perdí, es que acaso de pedir tanto de que vuelvas a mi lado Por lo que tú hemos pasado, te soño mucho baby Recuerdo aquella frase en la que yo siempre me decía Seré yo tu loquito y tú serás mi osita Hasta ahora no me olvido de esas lindas experiencias en las que tú siempre decías Te amaré por siempre amor, y es que ahora me pregunto Donde están esas palabras, donde están los juramentos entre tú y yo Tantas cosas que pasamos desde aquel 12 de mayo En aquella primavera te volviste mi princesa Y siendo yo un sapo con el beso que metiste en un príncipe Es que tú me convertiste No sé cuentos de hadas, mucho menos de princesas Pero tan solo contenerte me hacía sentir en ellas Agradezco mucho a Trek por no darse por vencido A pesar de ser un moro fue fechado por Cupido Y casarse con Fiona era un sueño muy cumplido Que él quería tanto y no le fue negado Si esto fuera un sueño ya quisiera despertar Para poder amarte y no volverme a equivocar Porque uno sabe lo que tiene hasta que después lo pierde Y vienen los lamentos de un chico enamorado Se arrepiente lo que hizo, se arrepiente el pasado Si solo él pudiera cambiar al menos algo De todos los errores al menos yo rescato algo El plearme con mi madre por amarte tanto Estos lamentos de mi vida son los que yo he sobrevivido De tan solo pensar, porque me abandono Cupido Porque me entiendes siendo que las historias de amor Acaban tan felices y nunca dicen la verdad Mejor cuenten mi historia y sabrán lo que sentí Un Juancito enamorado que te tenía solo a ti Quisieras a una de que me cumpla mi deseo De sentir de nuevo aquellos sentimientos Sentimientos que nos vuelven a pesar de todo el tiempo Te he buscado tanto para decirte que lo siento Le pido a Diosito de que te bendiga y que te cuide Porque a pesar de todo, tú sabes que te quise Porque tú llegaste cuando menos lo esperaba Ay que feliz era cuando eras mi enamorada Ha pasado el tiempo y ya no estás a mi lado Compartiendo los momentos cuando fuimos enamorados No me olvido aquellos días saliendo de paseo O quizás en el colegio esperando el recreo O tal vez aquella tarde que te mordió ese perro Me da tanta pena recorrer esos momentos Ahora juntaré las esferas del dragón Para poder invocar al dragón Shenlong Y pedirle por favor que me cumpla mi deseo De que vuelvas tú Es lo único que quiero Agarrarte de la mano y robarte muchos besos Volver a lo de antes y sin sacarnos celos Que exista la confianza, el amor y la lealtad Y con todo esto vivir en bienestar Resulta fácil hablar cuando no sucederá Porque ni siquiera sé ¿Dónde estarás? Existen muchas estrellas que alumbran este cielo Y solo una es testigo de todo esto Masticar el chicle, escupirlo y patearlo Un estilo propio que tú me lo copiaste Ni siquiera lágrimas es lo que me queda Para poder llorar y olvidar todas mis penas Estés donde estés, quiero que sepas que eres inforrate para mí Me gustaría retroceder el tiempo Tenerte y amarnos de nuevo Sé que pido mucho Pero es lo único que te deseo en esta vida Tenerte de nuevo Darnos una oportunidad Y cambiar todo, ¿sabes? 12 de mayo del 2011 Rap Romántico En Cifal La patroquete En Cifal La patroquete En Cifal